chequen este camión hace como unos que serán 13 14 años ya le puse esos letreros de sonido el picudo hace tiempo yo hacía letreros y pues puse esos de enfrente donde se produce ortega y él me dejó ponerle esos letreros todavía ahí anda el camioncillo y 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 Gracias por ver el video.